Sí, Banco presenta Mercados en Perspectiva Bienvenidos a Mercados en Perspectiva, excelente jueves, Juan Musi, ¿cómo estás? Y hoy, pues, atentos a la decisión que tome Banco de México. Así es, mi querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oye, pues sí, hoy le toca al banco decidir qué va a hacer. Y evidentemente no es una decisión fácil. Hoy, fíjate que me acuerdo que cuando hablamos el martes me preguntabas cómo andaba la posibilidad de baja entre 25 y 50. Y te comentaba yo que estaba ligeramente favoreciendo 25 sobre 50, o sea, era marginal la diferencia. Hoy, con las cosas como están y con lo que se ha, digamos, que apreciado el dólar, sobre todo que es el movimiento más importante que hemos visto del martes a hoy, yo te diría que hoy el consenso se encuentra 80%, esperando que baje .25 y solamente el 20% piensa que podría bajar .5. Mira, sin tener información oficial todavía, al cierre de octubre, sí te puedo comentar que la salida de dinero, tanto en bonos como en bolsa, ha continuado. O sea, ¿qué quiere decir? Que a pesar de que estamos pagando una tasa de interés alta, y a pesar de que el diferencial con Estados Unidos es breandre, y los flujos siguen saliendo. ¿Qué está pasando? Pues que evidentemente los inversionistas ya no solo se están conformando con un rendimiento alto, sino que ven vulnerable a México, vulnerable a su economía, por ende vulnerable a la moneda. Llega un momento en el que la tasa de interés, pues te deja de compensar eventualmente una devaluación o un movimiento abrupto cambiario que pudiera no cubrirte, incluso con estos diferenciales. Entonces, dicho esto, yo creo que Banco del México hoy la jugará prudente, la jugará de poquito en poquito. De cualquier manera, si las condiciones están dadas, vuelven a tener reunión en diciembre, y tendría chance de bajarla .25 también en diciembre. Yo, en pocas palabras, no veo la necesidad, y menos insisto ahorita con lo que se ha vuelto a depreciar el peso. Por razones, en cierta medida yo te diría que internas, pero sobre todo es un fortalecimiento del dólar ante toda esta incertidumbre de que si Trump va a imponer sanciones y aranceles a autopartes, y que evidentemente somos sensibles a esa medida, si es que la llega a adoptar el presidente Trump. Entonces, yo creo que lo prudente es de .25 en .25, ya podremos comentar mañana la decisión, y sobre todo el comunicado del propio banco, en donde seguramente la mayor preocupación del banco, será como de los inversionistas y de las calificadoras, es tener un país que no crece, un país que tiene una perspectiva hacia adelante también de crecimiento bastante dubitativa, y eso es lo que nos está preocupando. Claro, porque a pesar de que la amenaza es para autos europeos, pues muchas de esas partes, Juan, se hacen aquí en México. La verdad es que ese es el tema, diste en el clavo. La medida es contra Europa y contra autos europeos, pero hay muchos de esos autos europeos que tienen autopartes mexicanas. Entonces, evidentemente, el imponerle impuestos o aranceles a esos autos, a esas armadoras, pues de reboto y nos pega, mi querido Pedro. Así es, Juan. Y pues en dos días, ¿fue una volatilidad del peso de, ¿qué te gusta, 30 centavos aproximadamente? Sí, sin duda, porque estábamos en 19.10 el lunes, empezó a subir a eso del martes al cierre, se fue hacia los 19.18, y luego prácticamente ayer tocó el 19.50, y hoy ahí anda errático, pero estará en torno a los 30 y los 40. Por eso te digo, yo creo que para cuando tome lesión Banco de México, el tipo de cambio debe de ser en cierta medida una ayuda para decir, pues vámonos poquito a poquito, porque te digo, sin tener información oficial al cierre de octubre, estoy seguro que en el año el flujo ha sido negativo, es decir, ha salido dinero. Y en octubre no fue la excepción, no tengo las cifras exactas, pero sí sé que también volvió a salir dinero. Y habrá que ver también qué decisión toma en diciembre Banco de México, siendo que la Fed, Jeremy Powell, dijo que ya no habría bajas en este año. Sí, yo creo que la Fed va a hacer pausa, y fíjate que curiosamente hoy en la madrugada salió el dato de la inflación en Estados Unidos subyacente, y salió más alta de lo esperado. Este es un dato que vuelve a apoyar este discurso de Powell en el que dice, ojo, no me puedo seguir, baje y baje y baje. Y cuando hay inflación alta en este momento, pues con menos razón. Entonces, yo creo que la Fed sin duda ya no vuelve a bajar este año, y Banco de México sí tiene oportunidad de volverlo a hacer en diciembre. Muy bien, Juan, pues entonces platicamos la decisión que tome Banco de México el día de hoy. Por supuesto, mi querido Pedro, que gusto saludarte y muy buen día. Igualmente, excelente día. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba sí somos a Musi.